Y para el asincrónico. Ok. Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de Biología Superior para el LOB. He escogido a ustedes para hacer estas pequeñas grabaciones. Bueno, porque ustedes, de aquí en adelante, desde que empecé a dar clases con ustedes, ustedes van a ser los mejores. ¿Sí? Cuando yo doy clase, donde yo doy, me gusta ser la mejor. Y que mis alumnos sean los mejores. Todos mis alumnos. Todo alumno que pasa por mi mano triunfa en la vida. Graves eso siempre, jóvenes. Todo estudiante que pasa por mi mano triunfa en la vida. Ok. Vamos a recapitular lo que hemos visto en Biología General e en Biología Superior. Pero hay un poquito más de alto nivel, digamos así. Los conceptos que queden bien claros de esta terminología. Por ejemplo, y ustedes quiero que actúen. cualquiera de los jóvenes puede actuar. ¿Qué es un nucleótido? Refuerzo de Biología Superior. ¿Qué es un nucleótido? ¿Qué es un nucleótido? ¿Qué es un nucleótido? Vamos, chicos. ¿Es la unión? Está constituyendo nitrogenadas y la unión de azúcar y fosfato. Correcto. Correcto. Muy bien. Es la unión de una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Y aquí vamos un poquito más allá y vamos a recordar. Esa unión se lo hace por medio de un enlace químico. Recordemos, jóvenes, ustedes también ve química, que los enlaces químicos pueden ser iónicos y covalentes. Este no es un enlace iónico. Este es un enlace covalente. Un enlace iónico para recordar química, porque la química se une con la biología y formamos la bioquímica. Un enlace iónico es cuando se donan electrones. Se dona, se recibe, perder, ganar. En cambio, un enlace covalente es lo contrario. ¿Quién recuerda que es un enlace covalente? Aquí se produce un enlace covalente. Se con, yo voy a compartir, así, voy a compartir conocimiento con ustedes. Un enlace covalente es compartir L, L, electrones, pues jóvenes. Electrones. Electrones, se comparten electrones. ¿Ya? Aquí se produce este tipo de enlace covalente. Listo. Un poquito más allá, el azúcar, el azúcar del ADN. Y miren, yo me dejo llevar por el conocimiento, me dejo llevar por la palabra ácido desóxido ribonucleico. Aplico el mnemotécnico. Ya saben lo que es aprendizaje mnemotécnico. Desóxido ribonucleico. El azúcar será muy parecido a esa, el nombre del azúcar. Desoxi. Desoxirri. ¿Quieres escuchar? Desoxirribosa. Así es, perfecto. Desoxirribosa. Y el azúcar del ARN. ARN, ácido ribonucleico. ¿Cómo es el azúcar? Desoxirribonucleico. Ribosa. Nada más. Ribosa. Por lo tanto, el ADN es la desoxirribosa y el ARN es la ribosa. Ese azúcar es un carbohidrato. Es un carbohidrato de los más simples. Por lo tanto, es un monosacárido. Es una pentosa. ¿Qué quiere decir pentosa? Pentosa. ¿Qué quiere decir? En química, jóvenes, aquí entra mucho química. Pentosa. Tengo ahí cinco deditos. ¿Qué quiere decir? Hija, cinco. Cinco átomos de carbono. Una pentosa está formada por una cadena de carbono que tiene cinco átomos de carbono. Listo. Base nitrogenada, azúcar, ya sé, ahorita ya recordé, ustedes pues, ¿no? Ustedes ya recordaron que es una pentosa de soxirribosa y un fosfato. Ese fosfato es un trifosfato. Es un ácido fosfárico. Ácido fosfórico. Fosfato, ácido fosfórico. Y es la energía. Listo, tripletes, rapidito, el tiempo se me va volando, volando. Tumbaco, tripletes. Ey, tumbaco, Arli, que es un triplete. Estudiamos, estamos recapitulando la clase. Biología superior es el concentrado de la biología, nada más. Tripletes. No. Ey, ey. Del peso, ay, no, no, no alcanza a ver. A ver, Burgos, Alcibar, ¿qué es un triplete? ¿A qué le suena triplete, jóvenes? Triplete, ¿a qué le suena? A tres. A tres. Quiere decir que se unieron tres, ¿qué? Voy a señalar. Nucleáticos. Claro. Triplete es la unión de tres nucleótidos. ¿Ya? Se unen tres nucleótidos y formamos tripletes. Los tripletes en el ARNM, ¿cómo se llama? ARNM, el mensajero, ¿cómo se llama? Aquí está, por amor a Dios, aquí está. micrófono. ¿Cómo se llama? Los tripletes del ARN mensajero, ¿cómo se llama? Aquí está, solo tienen que leerlo. Codones. Codones. Y ahí viene el otro concepto. ¿Qué son los codones, entonces? Giles, ¿qué son los codones? Es lo que lee o transmite la información del ADN. Ahorita lo dijimos, ¿qué son los codones? Los codones son los tripletes. Son los tripletes. Ese es un codón. Un codón es un triplete de nucleótidos, el cual lleva la información genética, porque ahí están los genes. Ya, listo, ¿qué significa gen? Yo tenía un dibujito del gen, pero ya no sé dónde lo tengo de ahorita. ¿Qué significa gen, jóvenes? Piense, ¿qué es un gen? Vamos, ¿qué es un gen? Es la secuencia del ADN. Ese es un gen. La secuencia del ADN. ¿Ya? La secuencia. No, creo que ese dibujito lo tengo en otra diapositiva. Bueno, no lo tengo aquí. Me ha perdido. Me ha perdido el dibujito. Cuando lo encuentro te lo presento. La secuencia del ADN. Alelo. Ese sí lo tengo. Ese dibujito sí lo tengo aquí. ¿Qué es un alelo? A ver. Aquí está el alelo. Alelo. ¿Qué es un alelo? ¿Qué es un alelo? Chicos, ¿qué es un alelo? Son las variantes. Alelos son las variantes. Son las diferentes alternativas, posibilidades que se presentan en los cromosomas homólogos. Un gen tiene, un gen ¿cuántos alelos tiene? Dos. Ya. ¿Un alelo de quién lo heredé? ¿De quién heredé un alelo? Uno del padre y uno del padre. Claro. Si te escuché. Hablaste despacito pero te escuché. Un alelo lo heredé de mi mamá y otro alelo lo heredé de papá. ¿Sí ven? Un gen tiene dos alelos. Uno de la mamá y uno del papá. Somos parecidos a los padres pero no somos idénticos porque nosotros no somos clones. Nosotros somos únicos e irrepetibles. ¿Se entiende? Parecido. Te pareces a tu mamá pero nada de que soy idéntica. No, yo no soy idéntica ni mamá ni papá. Yo soy única. Tengo rasgo de papá tengo rasgo de mamá. Eso sí. ¿Por qué? Porque yo heredé un alelo de papá y un alelo de mamá. Ese es un alelo. Son las variantes. ¿Cuántos alelos has conocido en mis clases? Vamos a ver. ¿Cuántos alelos has conocido? Y en realidad son solo tres. ¿Cuáles son estos alelos? A minúscula. ¿Cómo se llama esto? Recesivo. Listo. Y si tú tienes la letra mayúscula ¿cómo se denomina? Dominante. Dominante. Y cuando está una mezcla a mayúscula a minúscula ¿cómo se llama? Heterocigoto. Claro. Muy bien. Ese es un alelo. Entonces ya usted puede formar el concepto. Un alelo son las variantes. Son las diferentes alternativas. Son las diferentes posibilidades que se presentan en los cromosomas homólogos. Ya. ¿Qué es un genotipo? A ver. Genotipo. ¿Viene de qué? De genes. Genotipo viene de genes. Entonces van a ser toditos los genes que yo tenga. Toditos los genes que yo tenga. ¿Y de quién yo heredé esos genes? ¿De quién heredé? A ver, Healer. Los genes que usted tiene. ¿De quién heredaste? De los padres y la mamá. De tu papá y tu mamá. Muy bien. Entonces, genotipo es el conjunto de genes que heredamos de los padres. Ese es el concepto. Dicho en pocas palabras. Genotipo conjunto de genes que heredamos de los padres. Fenotipo viene con la letra F de feo. Yo la voy a relacionar con la letra feo. ¿Qué significa fenotipo? Son las características físicas que heredamos. Muy bien. Son las características que yo puedo observar. Son las características que se pueden visualizar. Como por ejemplo. El color del pelo, el cabello, la altura. El color de los ojos. Color. Color de la piel. Estatura. Estatura también. Todo. Esos fenotipos son las características observables y visibles. Cromosomas homólogos. Facilito. Cromosomas homólogos. A ver. Voy a buscar una imagen de un cromosoma homólogo. Esto es un cromosoma homólogo. ¿Qué significa cromosoma homólogo? Quiero que construya el conocimiento. El par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, el par 6, el par 7, el par 17, el par 17, el par 20, el par 22, el par 22 y el par 23. Estos son cromosomas homólogos. ¿A qué se llama cromosoma homólogo? ¿Significa que están en qué? Los alelos que están en grupo. Que están en parejas. ¿Sí ven? Los cromosomas están en parejas. Ellos no están solitos. Usted no va a decir un cromosoma, dos cromosomas. Es el par. Es el par. ¿Y a qué se debe el par? Se debe que este de aquí lo heredaste de mamá y este lo heredaste de papá. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que somos parecidos a nuestros padres pero no somos iguales. Somos la mezcla. Los cromosomas homólogos son estos. Cromosomas homólogos son todos aquellos cromosomas que están en pareja y que contienen ¿Qué contienen? ¿Qué contienen jóvenes? La información ¿Qué información contiene? Información genética. Correcto, la información genética. Están con sueños jóvenes, tienen que dormir más temprano, tienen que dormir más temprano. tener que dormir ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Gracias.